Viajamos nuevamente a los Estados Unidos, hacemos foco en Washington para hablar de este tema que a mí particularmente me llama mucho la atención y que tiene que ver con los OVNIs. Bueno, se conoció un informe por parte del Pentágono sobre objetos voladores no identificados, según dijeron que las investigaciones del gobierno estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial no han encontrado evidencia tecnológica extraterrestre y habían concluido que la mayoría de los avistamientos eran objetos y fenómenos ordinarios mal identificados. Claramente nos va a quedar la duda siempre, ¿no? El informe publicado el viernes sigue a un anuncio del Pentágono del 2022 que en ese momento estaba formado por la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios y no habían encontrado ninguna evidencia que sugiriera que extraterrestres hayan visitado la Tierra o se hayan estrellado ahí. Bueno, según la Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2023, debían emitir un informe al Congreso detallando el registro histórico del gobierno relacionado con fenómenos anómalos no identificados desde 1945. Historias que atrapan, si las hay, ¿qué pasa con los OVNIs? Gracias. Gracias.